Es complicado encontrarle algo que no te haya gustado de lo que ha sucedido hoy. Sí, como he dicho antes, creo que ha ido el día redondo en muchos sentidos. Obviamente el resultado, cómo me he encontrado, cómo le he pegado y cómo he jugado. La verdad es que estoy muy contento. Está rondando cifras históricas. Quizás el resultado más bajo que se ha logrado en Valderrama. Pero bueno, supongo que no te importa mañana estar rondando el par o menos uno y piensas que puedes tener una magnífica opción simplemente estando ahí. Sí, no tengo ningún número en la cabeza, ni me interesa tampoco estar pensando en nada de eso. Simplemente voy a salir a hacer la mejor vuelta que pueda, igual que he hecho hoy, igual que hago siempre. Y eso, ir golpe a golpe, ir paso a paso y seguir luchando hasta el final. La clave en este campo es paciencia y posición. Estar adecuadamente en la calle, en los tiros a green. No estoy diciendo nada nuevo. Supongo que estás de acuerdo conmigo. Y ha sido la base de tu juego hoy. Aparte de un buen toque con el pad, que es algo que ya dejaste ver ayer. Sí, desde luego comentaba antes que en muchos campos tienes muchas maneras de jugar un hoyo y tienes muchas maneras de hacer verdi. En Valderrama no hay tantas. Entonces, creo que el estar siempre bien colocado en el buen lado de la calle te permite tener un buen tiro a bandera. Y bueno, me he liado, no sé cuál era la pregunta. Sí, la posición es la base y luego el pad, que ayer estuviste especialmente feliz con el pad y hoy además ha podido convertir a algún verdi más. Sí, sí, sí. Hoy también me he encontrado muy bien con el pad. Lago la rueda espectacular y bueno. Una pregunta un poquito complicada. Este año, por circunstancias, y lo voy a dejar ahí, pues también ha habido más rueda a tu alrededor que en otros años. ¿Cómo se gestiona eso, sobre todo cuando te enfrentas a un posible triunfo en un torneo tan importante? Bueno, obviamente vas gestionando día a día las situaciones como te van viniendo en la vida, en el campo de golf, en todas partes. Pero bueno, al final, cada día intentas gestionarlo de la mejor manera que puedas, de la mejor manera que me sirva a mí como jugador para rendir al día siguiente. Y ya está, y así es como voy a hacerme también mañana. Adrián, decía Ángel que has dado un auténtico recital. Es verdad que se te veía en control completamente todo, ni siquiera el bogey que has hecho te ha sacado un poco de... ¿Dirías que es la mejor vuelta de tu vida, no solo por resultados, sino por la situación de partido estelar, Valderrama, un campo tan difícil que hacer siete menos batiendo en los dos primeros días? Sí, podría ser. Ahora mismo, no sé, tendría que recordar otras vueltas que también han sido buenas, pero bueno, podría ser que sí. Al final, siete menos en Valderrama no había hecho nunca. Y bueno, tampoco mucha gente creo que ha hecho. Y ha sido una vuelta que me he encontrado muy bien y sí que he estado hoy más o menos en control en todo momento. Y el público arropando, ¿no? Bueno, además con el partido, aunque a veces te encuentres algo en contra, ¿no? Porque le saques un golpecito más a Ángel, pero bueno, el público fantástico, ¿no? Arropando a los españoles. El público espectacular. Desde aquí hago llamamiento también para que mañana sigan animando, sigan gritando, apoyando como han hecho, porque también he tenido la suerte de jugar con Ángel, que también llevaba mucho ese quito por detrás. Y la verdad es que ha sido muy bonito. Ese saludo final entre los dos al final del último hoyo, se ha visto que habéis disfrutado mucho del día de hoy. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Yo creo que él ha disfrutado, yo también. Hemos ido también charlando un poquillo, bastante distendidos. Era la primera vez que he jugado con Ángel y me ha gustado mucho. Nos buscamos canción para la sala de prensa, porque no te voy a buscar las cosquillas en la entrega de premios, pero bueno, en la sala de prensa es un ambiente más íntimo, a lo mejor nos puede dar un par de nombres, ¿no? No digo que no, tampoco digo que sí, porque... Bueno, faltan 18 ellos, falta mucho, pero bueno, si las cosas van bien, igual hay que buscarla, ¿no? ¿De qué tienda te buscamos? Dinos. Alguna en español y... Bueno, no sé, igual ya... Igual la traes tú, ¿no? Sí, 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 propon tú. Vale, muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.